Música Artes, danza, primer grado Bloque 3, los géneros de la danza Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles que para facilitar el estudio y aprendizaje de la danza, esta se caracteriza de varias maneras. Por el género musical donde se ubica, la región donde se danza, su origen, los espacios donde se representa, la motivación de la danza y hasta la función social que desempeña. Música Hoy conoceremos una de esas clasificaciones que muchos de los estudios coinciden sobre la danza. Música Reconocer los principales géneros dancísticos que existen en nuestro país y en el mundo, de acuerdo con la función que desarrollan y los espacios donde se representan. Música Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos hemos realizado danzas con fines rituales y sagrados. Estos bailes se realizan en las fiestas patronales, en los tiempos de cosecha y las festividades locales, entre otros eventos. Algunos ejemplos son las danzas étnicas, como matlachines de Zacatecas, Xochipitzáhuatl de Morelos, Pascolas de Sinaloa, Negritos de Veracruz y Danza de Diablos de Oaxaca, entre otras. En nuestro país existen cientos de danzas rituales que tienen influencia indígena, española y africana. ¿Tú conoces otras danzas rituales o sagradas? ¿En tu comunidad se realiza alguna danza con fines rituales o sagrados? ¿Qué se baila? ¿Quiénes lo bailan? ¿Dónde se representa? ¿Conoces su origen y su historia? También, la danza se puede realizar con fines sociales. Por ejemplo, los bailes mestizos o bailes de pareja, cuya finalidad es el cortejo, el coqueteo de las muchachas, la gallardía y las destrezas de los varones. Ejemplos de estos bailes son los zones, las polcas, las jaranas y el huapango, que se baila en cinco estados de la República. Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México. ¿Conoces algún baile mestizo? ¿Cuáles son los bailes de pareja que se acostumbran en tu comunidad? En la siguiente categoría, se incluyen los bailes populares actuales. Nos referimos a bailes finos de salón, como el tango o el danzón. También a aquellos bailes que están ligados a movimientos sociales y cambios culturales, como el cha-cha-cha y el mambo de los años 50. El rock and roll de los años 60 y hasta el llamado perreo, que se baila con el reggaetón. Este género de la danza incluye estilos más actuales como la quebradita, pop, reggae y hip-hop. ¿Conoces algún baile que se pueda incluir en esa categoría? ¿Qué baile popular te gusta más? ¿Bailas alguno? Otro género es el de las danzas escénicas, que tiene bases académicas, es decir, que se estudia profesionalmente. Requiere de una técnica muy particular para poder ejecutarla y la puedes aprender en diversas clases de danza. Es aquí donde agrupamos disciplinas como la danza clásica, la danza contemporánea, la danza española, la danza folclórica, la danza jazz y la danza árabe, entre otras. ¿Te gustaría aprender algún tipo de danza en particular? ¿Conoces en tu comunidad algún espacio donde aprender algún tipo de danza escénica? En nuestro país, la danza se baila en todo el territorio y quienes quieran hacerlo como una profesión, pueden estudiarla en escuelas oficiales y universidades públicas. Hablar de danza es un tema muy amplio, ya que podemos hablar de las personas que lo practicamos por diversión o también de las personas que lo practican profesionalmente. Gracias. 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 Gracias.